¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la parte media de nuestro cuerpo. Vamos a necesitar algún contrapeso, algo que puedan usar como pesas en este caso, en nuestra casa. Así que vámonos al primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser levantamiento de cadera con piernas haciendo un crunch hacia arriba. En este siguiente ejercicio es donde vamos a utilizar el material que les dije al principio. Un contrapeso y si no tiene nada, bueno, pues así sin peso. El chiste es hacer a lo mejor más repeticiones o un poco más lento para que se haga mayor el esfuerzo. Vamos a hacer sentadillas con crunch lateral y el peso siempre lo tenemos arriba. Sentadilla, crunch lateral. Y vamos a ir intercambiando de lado. Vamos a hacer ahora Russian Twist. Con nuestro peso vamos a ir girando hacia un lado, hacia el otro, tratando de mantener nuestras piernas elevadas. ¿Ok? En este ejercicio vamos a trabajar los oblicuos. Si puede que ahorita no se les haga tan pesado, incluso con el peso, pero ahí me cuentan mañana. Es muy fácil, ponemos el peso de un lado y vamos a bajar. Procuren memorizar hasta dónde bajan de un lado para que bajen igual al lado contrario. Así que bueno, los invito a que lo hagan en casa. Recuerden que no es necesario de un equipo muy grande, muy ostentoso. Simplemente la actitud, algún que otro contrapeso, pero sobre todo echarle muchas ganas. Muchas gracias, yo soy Georgina Ogin. Volvemos al estudio. ¡Sí!